En la unidad deportiva de esta ciudad se reunieron diferentes familias subsepecanas para una sana convivencia y así celebrar el Día de la Familia, participando en el primer Rally Familiar. La licenciada Fabiola Mora, psicóloga del Centro de Atención Especializado para Víctimas de la Violencia Familiar, comentó sobre el evento. Dijo que actualmente la familia se está enfrentando a diferentes problemas y ahora tratan de fomentar los valores de respeto, convivencia, integración, trabajo en equipo y solidaridad dentro del núcleo familiar. En el evento estuvieron presentes diferentes autoridades municipales, quienes cortaron el listón de inauguración del rally que se pretende institucionalizar a partir de ese año. Fueron un aproximado de 200 personas divididas en dos categorías. familias y amigos, quienes pasaron a través de siete diferentes casillas, donde pudieron realizar diferentes juegos y dinámicas como las típicas carreras de costales, jala la cuerda, carreras de relevos, entre muchas más. Para finalizar, dejó un mensaje a la ciudadanía. Así, después de haber concluido los diferentes retos, se premiaron a los tres primeros lugares de cada categoría, con trofeos, reconocimientos y cenas de algunos patrocinadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!